Muy buenas a todos y a todos y a todos que estamos en Minecraft 1.9 Vamos a ver un mod Un mod que añade Bolsas, espérate que quite todo esto Añade bolsas, no, cajas Que me llevo a cabo, añade esta especie de cajicas Que están muy chulas y te las pueden Soltar los bichos de vez en cuando ¿Sabes que es un...? Mira, que bueno Antes todo lo que tenía antes era de Matar bichos que no me habían soltado ninguna Es un poco raro que te lo suelten, si que es cierto Pero bueno, es un extra Realmente porque te dan lo mismo los bichos Solo que pueden soltarte Esa caja que digo Esto no ha habido suerte Y hay para todo, o sea, hay hasta para los conejos Hay caja de conejo, hay de lo que te puedas imaginar La verdad Está bastante, bastante chulo Y vamos a verlo porque nos dan cositas Vamos a ir mirando, por ejemplo, la de Esta de aquí, la de... Murciélago, eso es Me ha dado carne de conejo Una manzana y una bola de nieve Vale, de hecho, debería ir quitándolo Porque si no, no voy a ver bien lo que me dan La de blaze Nos da una flecha de estas Arrow of splashing sin efectos Muy bien Nos pueden dar más cosas, eh O sea, es bastante random en ese sentido A lo mejor la caja de, por ejemplo, la de conejo Te puede soltar cinco objetos distintos Y a nosotros nos han salido tres Pero bueno, esto es para que nos hagamos una idea La de araña de cueva Flint, vaya patata La de ove... no, la de pollo Iba a decir la de oveja De hecho, lo he dicho Nos ha dado pólvora La de vaca Eh, nos ha dado Sopa de esta rara de conejo Un ojo de araña y un palo O sea, como veis es muy random, eh Pero bueno, la de creeper Bola de nieve, carbón y pólvora Eso sí que tiene sentido Enderman Un pico de oro Sí, pero normal y corriente Molaría que estuviera encantado o algo La de endermite Que nos da una cuerda Como veis está bastante guay Vamos a ir abriéndolas todas Vale, la de ghast Vamos a ver que nos ha dado Vale, un cubo de agua Voy a quemar un cubo de agua aquí en la lava Y esto de cuero Una pechera de cuero La de guardian Nos ha dado un disco No está mal Y una enderpearl La de caballo Nos ha dado bitroth seeds De estas y un libro Bueno, el carne de cerdo Porque sí Sí, sin mucho sentido Pero bueno Esta última no he visto ni de lo que era La de magma cube Eso es Que nos ha dado una pala de madera Esto de cuero Vamos a ver La de acelote Que nos ha dado Sí Piel de conejo Eso es No me salía La de cerdo Un hueso y un carne de zombie La de pigman Unas tijeras y Y melón Bueno, sandía La de conejo Nos ha dado uno de carne de zombie Antes me ha dado carne de conejo De esa o como se llame Entonces Sí, es bastante random La verdad Y la de oveja Que nos ha dado una semilla Un poquito putre ese último Vale, vamos a seguir viendo Tenemos la de shulker De esta rara Este bicho raro Bueno, tarta calabaza Como digo Os estoy enseñando Para que os hagáis una idea Pero salen más objetos De los que estoy enseñando Tenemos la de silverfish Zanahoria Bueno La de esqueleto Trigo Sí, nada más La de slime Otra de estas sin efecto Sí Y una patata cocina Vale La de araña Trigo de verdad Bueno La de calamardo Este es el que más me ha soltado hasta ahora Bueno Libro, hoja y palito La de villager Nos da una pluma Vamos a ver Por ejemplo Para enseñaroslo La de villager ¿Cuál era? Villager O narizotas Como queréis llamarlo Ahora carne de zombie ¿Veis a lo que me refiero? Que es muy random Realmente La de bruja Pico de oro Sin más Vale Y el wither Que nos da un disco La verdad es que está bastante guay Porque esto es un extra Realmente Y mola A ver que sale Vale Y tenemos La de wither skeleton Que nos ha dado una azada de oro Bueno La de lobo Este nos ha dado cositas Una flecha Bit root De este raro Y carne de esta O sea Cuero de este de conejo Y la de zombie Papel Hilo Vale Y ahora tenemos la de dragón Que esta es un poco más rara Bueno Esta es matando al dragón Y claro Tienes que matar al dragón Y que te la suelte Porque igual no te lo suelta Así que vamos a ponernoslo Por aquí Vale Y con esta nos dan Esta especie de gemas La cuestión es que con las gemas Podemos hacer cajas Sin más La caja común Es aquí Es con gemas comunes La poco común Con las poco comunes Etcétera, etcétera La épica es con estas Las gemas épicas Y esta de aquí La random box Que se hace con los fragmentos Estos de código Que a mi no me lo han soltado por ahora Pero bueno Vamos a ir probando Que me ha soltado 8 de estas Este es lo que más suelta ¡Ey! Fragmento de código Pues antes solo me ha soltado De esto un montón Y una vez me ha soltado Gemas comunes Pero bueno Vale Vamos a ponerlo aquí Para verlo bien ¡Qué bueno! Tenemos fragmentos de estos De código raros Vale Gemas de estas Es súper raro Pero bueno Vale No está nada mal Antes solo me ha soltado Todas de estas Y 8 de estas No De estas De las comunes Así que no está mal Vamos a verlo Por cierto Antes no he visto Esta de aquí La loot box Que esta La verdad es que No sé cuándo nos la sueltan Ni quién nos la suelta Ni nada No tengo ni idea Pero bueno Nos da más cajitas Eso súper mola Es un poco rara Esta de La loot box Porque no tiene crafteo Y claro Todas las cosas Estas las sueltan Los bichos Solo crafteas tú Pero esta No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver Lo que podemos hacer Con las gemas Como he dicho Vamos a verlas Por aquí Y más ahora Que sí que sé Cómo se hace la random Que sí que te lo suelta Que pensaba que no Hay una araña En algún lado Tío ¿Dónde estás? Es aquí abajo ¿Pero qué te han hecho? Pobrecita Está condenada aquí Bueno ahí te queda Es lo que hay La caja común Ey ¿En serio? Tanta cosa Aliento de dragón Esto no tengo ni idea De qué es La verdad Un pico de hierro Dos de estas De caballo de hierro Una de Madre mía Te suelta de todo Vale Veo que vale la pena Lo del dragón La verdad Para que te den Las gemas Vale mucho la pena Bueno Vamos a verla Poco común Y aquí Vale De hecho me han dado Una gema rara Y todo Manzanas de oro Palas de hierro Nags de estos Un disco de música Está bastante guay Palas de hierro Y azadas de madera ¿Dónde está mal? La rara Yiki Oh mal Hasta pechera de diamante La cuestión es que Me mola mucho Este bot así Tan random Me encanta Y un fragmento de código También por cierto Vamos a tirar Todo esto Que otra cosa no Pero te dan una de cosas Y la épica Un escudo Y yo que los escudos Ni los he probado Como mola O sea Está guay Realmente Mola mucho Tres escudos Un disco Dos de Beatsroot Soap De esta rara Sopa de esta rara De Beatsroot Que aún ni siquiera La he probado Porque como digo Yo no he jugado La 1.9 Casi nada Patata Ojos de Ender Y una gema Épica Y aparte Tres botas de estas ¡No! ¡No! Mi caja random Esta de aquí Que no sé lo que hace Espérate Veamos Vale Esto es todo lo que nos ha soltado ¿Eh? ¡Qué decepción! Porque he visto las anteriores Que han soltado un montón de cosas Y esta suelta poco ¡Negi! Vale El litro de estas raras A las de estas chungas Que siempre molan Vamos a quitarlo Y vamos a abrir un par más Simplemente para verlo ¡Negi! Un black banner Pico de diamante Que mola ¡Negi! Y esto más patatero La verdad Pero en fin Este es el mod Como veis Es un mod bastante chulo Y que tiene un montonazo De variedad De cajas de estas Que molan mucho Las cosas que te salen No sé Es más el misterio De qué te va a salir Que luego lo que te sale Pero bueno Porque menos las de Las gemas estas Que se hacen matando O sea Consiguiendo la del dragón El resto son un poco meh Realmente Pero bueno Mola a ver qué te sale La emoción Sin más Pero bueno Espero que os haya gustado Tenéis el link en la descripción Es para la 1.9 Si está la con Forge Etcétera Como siempre Y en ese link Nosotros me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Da la like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Da la like Manda faca Ni no mi Da la like Manda faca Ni no mi Da la like si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado más Ni no ni Ni no ni Ni no ni Ni no ni